Hola amigos y amigas, ¿cómo va? Buenas tardes. Acabo de terminar el partido, semejante partido. Locura. Lo que pasó entre Real Madrid contra el Bayern Múnich. Cancha de Real Madrid. Es difícil ganarle al Real Madrid en su cancha. Pero no es imposible, como dijo el director técnico. Del Bayern. Esta vez el Bayern Múnich puso un equipo, metió a un chico nuevo, Paolovic, medio campista de 20 años. Realmente sorprendió. Sacó al jugador que lo criticó a la vez que se equivocó con los dos goles, el coreano Villague. Lo sacó y puso a Delay. Y su compañero de saga, Dey. Este, puso a Nabry, puso a Kimmich de lateral por derecha, Masauri de lateral por izquierda, Nabry, Musiala y Sané y Kane, la atacante, metió un par de cambios. El Real Madrid, por su parte, no hizo muchos cambios. Básicamente jugó con lo mismo habitualmente de siempre. Y realmente, el jugador que yo, de 34 años, José Lu, me cayó la boca. La verdad es que el primer tiempo fue un partido cerrado, muy cerrado para ambos. Como pasó el partido de ida, muy cerrado. Son partidos de detalle. Son partidos que están entre... Por un detalle es marcar la diferencia. El primer equipo fue así. En el segundo tiempo, selecciona los 27 minutos Nabry. Y entra Alfonso Dey. A los 27 minutos del primer tiempo. Alfonso Dey, que jugó, digamos, de punta izquierda, volante por izquierda. O sea, hasta ahí, bárbaro. Segundo tiempo empezó. Seguía estando igual. El primer tiempo tuvo más llegadas, obviamente, al Real Madrid que el Bayern Munich. Y en el segundo tiempo, cambia todo. Se encuentra con un Alfonso Dey. Encarando a Rudiger. Y saca ese derechazo. Y la clava. Y mete el primer batacazo. A los 67 minutos. Hasta ahí, todo bien. El Bayern ganando. A los 68 minutos, saca a Modric. Saca a Chouameni. Y pone a... Mejor dicho, entra a Modric. Y entra a Kamavinga. Sale Kroos. Y sale Chouameni. A los 68 minutos. Hasta ahí, mete cambio. ¿Qué pasa? Yo vengo diciendo, el Real Madrid no tiene atacante. Le hace falta algo más. Porque es Rodrigo. Vinicius. Brahim. A mí me gusta. En zurdito. Pero, pero, viste, no sé. Es el Real Madrid. Realmente le hace falta algo más al Real Madrid. Este... Por su parte, lo que hizo Thomas Tuchel fue meter al coreano, Kim Mijage, por Sané. A los 75 minutos. Algo una línea de 5, como hizo ayer el Borussia Dortmund. Puso un defensor, una línea de 5. Y tratar de... No es la mala idea. No sabe cómo. Es muy difícil la cancha del Real Madrid. O sea, el técnico lo sabía. Cómo, cómo... No sabía cómo enfrentar. Realmente es muy difícil el Real Madrid. Porque... Puso esa... Bueno, puso un defensor más. A los 80 sale Valverde y sale Rodrigo. Y entra Brahim Díaz y José Lu. Para potenciar un poco más el ataque. Y a los 84 saca... Toma... Saca Musiala. Y saca Harry Kane. Entra Toma Müller. Y chupó Matín. A los 84 minutos. A los 87 minutos. Él mete un gol. Este... La verdad... Se le escapó el arquero y... Fue vivo ese José Lu. La verdad que fue... Es automista. Es... Rápido fue. No se quedó con la pegada de su compañero. Fue directamente a la pelota. La verdad que... Increíble. La verdad que me cayó la boca este muchacho. La verdad... Y en el segundo gol, a los 91 minutos... La verdad que Nacho la tiene en el punto más o menos cerca del penal. Se la pasa a Rudger y Rudger tira el centro. Al principio era posición de entrada parecía. Pero finalmente no. Por un segundo. Fue por una línea. La verdad que... Son detalles. La verdad que... Real Madrid deja ser Real Madrid. Por eso tiene 14 Champions. Va por la décimo quinta. Y realmente es un peso pesado. Pasó a Real Madrid. Pasó a Real Madrid. Y... Lo más que nada que... Que es una final entre el Paris Saint-Germain. Borussia Dortmund. Se juega en Inglaterra. El primero de... De junio. Si no me equivoco. Y bueno. No es una final que queríamos. Porque la idea sería al final de entre el Paris Saint-Germain y Real Madrid. Por los jugadores que tiene. La revancha puede haber sido entre el Bayern Múnich y Borussia Dortmund. Un clásico. Y revancha. Borussia Dortmund-Real Madrid. Se juega el título de la Champions. Así que bueno. Vamos a ver quién le toca. Quién... Quién se consagra campeón. Le mando un abrazo a todos. Gracias por todo como siempre. Real Madrid no deja ser Real Madrid. Es increíble. No nunca se rinde. Y bueno. Nos estamos viendo. Saludos.